Oh, gracias a Dios, llegas justo a tiempo, estaba a punto de matarme Hola Hansel ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Jamás me ganarás, Van Helsing! Y tú, Harger, tu hora ha llegado ¿Qué te parece si cierras la boca? Plata La bella asesinó a la bestia No, Mina, no llores Tal vez, así es como la película debe terminar Oh, no llores Bueno, gracias Federal, le has hecho un gran servicio a tu nación Ah, sí, soy muy patriótico Adiós 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 Sí, así es Sí, el héroe gana la chica, el monstruo se muere En todo, final feliz Con un final feliz, claro No, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores holdes a la corte, no llores soles, no llores, no llores de la textura y no llores de la capa de la prensa nos llores de la cálculo de los ámbросes en los ámbres.